Se busca vivo o muerto. Sigue leyendo. Cualquier pariente de Chico Calavera. Gran idea poner un aviso en el periódico, Chico Calavera. Sí, y hay recompensa. Bueno, si la ofreciste, tienes que encontrar alguno. ¿Cuántas respuestas llevas hasta ahora? Menos de una. Pero no pierdo las esperanzas. Bien, porque uno nunca sabe. Tu familia podría llegar en cualquier momento. No eres adivina, ¿verdad? ¡Oh, Chico Calavera! Por fin, voy a tener mi propia familia. Compartir buenos momentos. Hora del pastel de bienvenida. ¿Me ayudas, Chico Calavera? Ruby, es tan emocionante estar con mi nueva familia. Si es que son tu familia. Desgracia, ¿qué estás diciendo? Son. ¿Qué van a hacer ahora? Solo me queda una cosa por hacer. Oh, sí. Voy a darle su recompensa. Bien. Tener huéspedes aquí es divertido, pero es mejor volver a estar con nuestra pequeña familia. Sí. Fue un alivio para todos. Sí, acertaste otra vez. Lo sabemos. Pero... Oye, te acordaste de quitar el aviso del periódico, ¿verdad? Por aquí. Ruby, creo que sé de dónde vengo. Oh, ay, Betja. Eso es sola en egipcio. Ah, oh, a Betja. Para ti también. En realidad, tú dirías, oh, ay, Betja. ¿Por qué soy un chico? Dejémoslo en A. Porque eso es lo único que se me ocurre ahora. Ah, mira esto. Camino como un egipcio. Y me sale tan natural. ¿Estás bien, Ruby? Ah, sí. Solo queríamos decirles que en cualquier momento llegará un visitante. Correcto, Doom. ¿Y el temblor de la casa? ¿Y la tormenta eléctrica? Rayos en antiguo egipcio. Pero para nosotros, tú siempre serás una reina. Ruby, creo que nos estamos apresurando. Es que aún no he probado la máquina. Chico Calavera, presiento algo sobre el dulcetrónico 6000. Saldrá muy bien. ¿Ruby? Creo que nos estamos apresurando. No he probado la máquina. ¡Chico Calavera! Ruby, creo que nos estamos apresurando. Tienes razón, Chico Calavera, y por eso... ¿Qué? Olvidé lo que tenía que decir. Un momento. Ahora recuerdo lo que iba a decir. ¿Recordar? Toma, Chico Calavera, prueba la máquina con esto. Eso no es un dulce. No, pero está envuelto. Anda, pruébala. Tu máquina es un éxito. Sí, como fábrica de papel picado. Gracias, Ruby. Oye, no me lo agradezcas. Agradecele al tiempo. Veo que todo va bien. Lo que pasa es que los fluidos creativos no fluyen. Tal vez necesitas descansar o comer algo. ¡Qué gran sugerencia! ¡Eso es! ¡Voilá, mi gran obra maestra! Chico Calavera, eres todo un genio condimentístico. Chico Calavera, eres todo un genio condimentístico. ¡Muah! ¡Chico Calavera, eres todo un genio condimentístico! Chico Calavera, eres todo un genio condimentístico. Chico Calavera, eres todo un genio condimentístico. Chicos, creo que ya es hora de que tomen el... ...tranvía. Señorita Ruby, dígame qué opina de estas inocentes obras de refrigerio. Bueno, Chico Calavera, yo veo... ¿Ya? Yo veo corazones. Creo. ¿Qué? Sí, de alcachofa. ¡Rico! Aquí tienen... ...corrazones de alcachofa. Buen día. Nada que encuentro a Gilbert. Tendré que cancelar el espectáculo. ¿Qué? ¡No! Ese era el número principal. No lo sé, tal vez ella tenga razón. ¡Claro que sí! ¡Piensa! ¿Qué crees que haría Pity Cranium? Ahora, Ruby hizo buenos malabarismos, pero... ...técnicamente, Doom era la mascota. Y no Ruby. Oye, Chico Calavera. ¿Qué estás haciendo ahí? Solo y cabizbajo. No te preocupes, Ruby. Estaré bien. Es solo que estoy muy triste. No sé de dónde vine, así que no puedo saber a dónde voy. Ni quién soy, ni cómo encajar. ¡Qué lástima! No te preocupes, Chico Calavera. Solo tienes que... ...el lado claro mirar. Gracias. Pero, Ruby, ahora ese lado apenas es más o menos bueno. ¡Muy bien! Solo tienes el lado bueno mirar. Ese lado que debes ver. No entiendo. Y si no lo entiendes, no importa lo pienses. Pero el asunto, Ruby, es que yo... Lo olvides. No tienes que preocuparte. ¿En serio? Solo tienes que recordar que muchas puertas puedes abrir y las cerradas no ignorar. ¡Ruby, Ruby! Y brincando vas a estar limonada. Hay que tomar y cada día tienes que abrazar. ¡Ey! ¡Eso es! Luego grita un gran cake. ¿Qué más te puedo yo explicar? Si juegas, no sientas que hay que trabajar. Si juegas, no sientas que hay que trabajar. ¿Ah? ¡Contemplar! ¿Ves, Chico Calavera? Todo se trata de divertirse. Sí. Diversión. Gracias, Ruby. Pero eso aún no responde la pregunta de quién soy yo. Oh, claro. Oye, ya sé. Pediremos a los demás que te ayuden. Así encontraremos respuestas. Vamos. ¿Está bien? Todo me puede asustar. ¡Tengo! Oh, cielo, cielo. Yo temo, temo, temo. ¿Por qué me asusto tanto? Oh, cielo, 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 cielo. ¿Y qué opinas? Oye, miedoso parece saber quién es. Pero no sé qué tiene que ver eso conmigo. Sí. Pero la canción era linda. ¿Ah? Oye, yo sé quién puede aconsejarnos. Ah, ah, ¿seguir la corriente? Oh, de ese gran barco el es 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 se va a tener que preocupar. Nada parece encajar conmigo. Perfecto. Quizás en vez de pensar tanto en eso, deberías sentirlo. ¿Sentirlo? ¿De veras te vas? Por fin sé a dónde pertenezco, Ruby. Esos chicos son iguales a mí. Genial, chico calavera. Me alegro por ti. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Seguir tu... Es que es... No sé. Lo lamento. Por primera vez no sé qué decir. El lado claro mirar. Gracias, pero en este momento el lado positivo es más bien un lado apenas bueno. Bien, entonces solo tienes que el lado claro mirar. El lado claro mirar es el lado que debes ver. ¿Yo dije eso? Vamos, Ruby. Sé que te queda algo más. ¿Qué dices? Bueno, cuando amas... Si algo te gusta lo dejas ir. Porque tienes un amigo en mí. No es un adiós, solo un hasta pronto es. No hay razón para llorar. El lado claro mirar. Y lo bueno siempre contemplar. Sí. Un manotón le daba. Ya que estuviera muy visible y oscilante cuando hablaba. Yo no sabía qué hacer después. Yo lo haría entender. A un lado lo llevaría y se lo diría. ¡Gracias! No hay razón. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.